Grupo Cero, Televisión Queremos invitar a Alguien porque está este asiento vacío Queremos invitar A todo lo que nos están Mirando, que puedan Participar, hacer preguntas Que nosotras somos como un ejemplo Para decir que hablamos, hablamos De lo que está pasando en el mundo Que creo que es lo que Más ganas tenemos Es lo que te deja sin habla Bueno, en tu caso va a ser difícil Pero que Les invitamos a participar A conversar con nosotras Pueden dejar mensaje en Youtube En Youtube, en Facebook Que Se puede dar Que es importante Que el trabajo que hacemos No solo para que nosotras podamos Expresarnos y ver como pensamos Sino también para hacerle a ustedes partícipes De la importancia de Hablar, de dejar ahí Una marca de su opinión, aunque uno se pueda Luego retratar O en el curso de la conversación Lo que el otro te dice Ah mira, no lo había pensado de esa manera No solemos decir eso Bueno, no importa Que escriban Nos modificamos No hace falta decir eso Porque nos vamos modificando En las conversaciones Que nos alegra mucho Que ustedes Dejen ahí sus comentarios Y que veamos Que participan Y se incluyen En este espacio ¿Y de qué hablamos hoy? Pues seguimos con lo social Estamos viviendo Una época Convulsa Convulsa Y donde tenemos que enseñar Que lo podemos pensar Que no es una cosa Como mucha gente Que tiene un fuera de foco Ahí delante Que no ve nada Y repite los titulares De los periódicos Sino que Hay otro tipo de información Que circula Y que tenemos que estar atentos Digamos A un poco A esas otras versiones Vi un video Muy interesante Que un periodista Que hacía Una entrevista A varios españoles En la calle Y preguntaba ¿Usted sabe quién es El presidente de Venezuela? Maduro Pregunta Maduro Nicolás Maduro 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 Todos lo sabían Después pregunta Y dice ¿Sabe qué en Venezuela? Y entonces enseña Tazas de paro Alucinante Que la mujer cobra Mucho menos que el hombre Que la pobreza ¿No? Digamos que Una situación Bastante terrible Del país Y después Entonces todos diciendo Sí, claro No podemos dejar Esa situación así Habría que intervenir Que no sé qué ¿No? Todos los españoles Enseñando que sí Hay que hacer algo Y después el tipo El periodista Dice Todos estos datos Son datos de España Después le preguntan ¿Cómo se llama El presidente de De Portugal? No saben El presidente de Francia Así es este ¿Cómo se llama? Y es decir Que de los vecinos El periodista decía De los vecinos No saben nada Pero saben Es decir Cómo ¿No? Enseñaba El poder De la manipulación Es decir Que la gente De los medios De información Pienso que ayer Tuve oportunidad De escuchar La carta Una de las cartas Que escriben En el Partido Populista De Izquierda Liberal Yo voy a votar a ese Claro Sí, la verdad es que es interesante Hay que primero Inscribirse Porque recordaba una frase Que me trajo a colación De lo que tú decías Pero se me olvidó Del primer escrito Del segundo No, del segundo escrito Bueno Estamos frente a un objeto perdido Como suele sucedernos Entonces ahora Nos vamos a perder En las vías De esta comunicación social Que nos hacen Equivocar tanto En el pensamiento Porque nos mandan Una parcialidad De lo que es la realidad Pero no, no De acuerdo a sus ideas De la realidad Que a ellos Mejor le viene Todo un acomodamiento No De la realidad Que está pasando Sino Transmenta la realidad Y es Entra la realidad En el negocio A ver Qué es lo que conviene Y qué es lo que no conviene Decir Y eso ha pasado Desde siempre Sí, pero que ahora Como Porque el poder Que realmente Cuando en 1984 Cuando George Orwell Hacía esa cosa Del gran hermano Que estaba por todas partes Mandando sus mensajes Estamos más o menos En esa misma situación Es decir Que recibimos Por todas partes Los mensajes Entonces Nosotras Por ejemplo ¿Cómo hacemos Para defendernos? Para no terminar Cayendo en la trampa Porque Si te lo dicen Todo el tiempo Claro Si el psicoanálisis Aporta ahí Porque en la lectura De los lapsus Hay un Un lapsus De Sánchez Que dijo El llamamiento En lugar de llamamiento Que sí Que sí Que se denuncian Se denuncian Que no están No Pero que también decían Que bueno Que Sánchez Tuvo que bajarse Los pantalones Como Seguramente Tuvo que bajarse Los pantalones Como todos los europeos Bueno Pero no Todos los europeos No Italia me parece Que no reconoció Italia ¿Ah sí? Italia no reconoció Ah mira Varios países Mira que interesante No Pensaba que era en bloque No, no No es unitario Pero bueno Los más poderosos Ves que me lo creo Macron Bueno Pero son todas Ah Y la Merkel No está de acuerdo Tampoco Merkel ayer salió Una disidencia Con Macron ¿No? Donde ella dice Que no Que Maduro Es el presidente legal ¡Wow! Mira Y Sánchez No es que Reconocer A Guaidó Digo Hace como un reconocimiento Pero se escuda En que lo que pide Son elecciones Que reconoce a Maduro Pero le pide elecciones Sí, pero si mañana No Maduro No ha aceptado Las elecciones Claro Por eso digo Que está en un Él está en la oposición Claro Digo Por la manera de decirlo Está a favor de Guaidó Pero digo Hace como un juego Donde Pero es muy llamativo Porque aquí vivimos En España Con una problemática social Entre Cataluña Y el resto del Estado Donde ha habido Un referéndum Que el gobierno Autonómico propuso Para ver Que opinaba El pueblo catalán Se hizo ese referéndum Ahora esos Políticos Están encarcelados Van a juicio Y es decir Que no se les permitió Que hicieran política Y que expresaran su opinión Hubo una regresión Y ahora se quiere reconocer Bueno Le llaman golpe de Estado A eso Ciudadanos Pero y entonces Lo que están haciendo en Venezuela No es un golpe de Estado Claro Por eso Pero Es que no se piensan No sé Bueno No quieren engañar Qué ética tienen No tienen discurso El único discurso Es Mira en Venezuela Hay unas riquezas Alucinantes A por ello Ya está Y da lo mismo Los medios que van a usar Para llegar Da lo mismo Y tiene suerte Porque ayer también Hemos escuchado Que en Venezuela Tienen Todo el ejército Que está a favor De Maduro Y que parece Que hace 20 años Que Estados Unidos Está intentando Infiltrarse ¿No? Para ganarse O comprar Un general Del ejército Y que no han podido Es decir Ya compró uno No Eso es un aseguro Que no Y no De la fuerza aérea Un comandante ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Claro No sé las noticias Por eso Que hay que ver Quién lo dice Que es muy raro Que uno solo Sí porque Entonces ya hubiesen entrado No lo dicen Sino que lo utilizas ¿Entiendes? Porque lo que quieren Es conseguir un traidor Para poder entrar Ya inventaron La publicidad engañosa Es decir La manipulación Que ya inventaron Que basta con Con hacer creer Para Bueno Pero sabemos Que Lo que También sabemos Del premio Pulitzer Claro Que Es cuando comenzó La prensa amarilla El Sensacionalista El buscar El buscar Digamos Más lectores Mintiendo Haciendo De las noticias Cosas Falsas Y Bueno Que son corriente De opinión Al fin Porque ese es El cuarto poder ¿No? El periodismo ¿Sí? La prensa amarilla Sí pero también Es esa corrupción ¿No? Porque decían Ningún estado Se ha fabricado Democráticamente Ningún estado Se ha fabricado Democráticamente Es decir Que todos Son truchos Sí Gana el que Más dinero Consigue Para la campaña Sí Sí El capital Financiero Esa idea Esa idea De democracia Y que el pueblo Es el que Eso es una ficción Lo de la democracia No entienden nada No sé a qué Llaman democracia ¿No? Claro pero Pensar que vivimos No porque Entonces pensamos Que vivimos En un mundo Totalmente corrupto Vi el otro día Una historia Sobre la creación De la reserva Federal americana También Todo trucho Todo corrupto Fabricaron La reserva Federal De una manera Ilegal Consiguieron Hacer firmar El 24 de diciembre Con el presidente Wilson Para que aprobase Entonces dijeron Que no había nadie En la cámara Entonces lo hacen pasar Como si fuese legal Pero es ilegal Entonces claro Vivimos en un mundo Donde entonces Tenemos que ver ¿No? Porque el otro día Es el poder del oro ¿No? Porque ¿Qué poder? Tienen el poder del oro Porque No, no creo que sea El oro No es El poder El poder Es decir El petróleo Hoy por hoy Es necesario Estados Unidos Demanda un montón Porque no Alcanza Para sus Gastos A cubrir Y bueno Lo que Se reseñaba a ser ¿No? Siguiendo los países Productores de petróleo Bueno, pero el otro día Había un vídeo De Hacía como un esquemita De De las reservas De las reservas de oro De cada país ¿No? España casi no aparecía Y Estados Unidos Y Estados Unidos Era el que más reserva de oro Tenía De todo el planeta Es decir No es por sus riquezas Sino porque es el país Que más ha robado Y sigue haciéndolo Y en estos días De lo que también Hay amenaza De la preocupación La que tenemos que someternos Por la época Que vivimos Es la falta De ética Total Es decir Que no hay ninguna ética La única ética Es Pisotear al otro Y Si soy más fuerte Que tú Impongo mi opinión Porque si realmente Pues el dinero Pues yo Si pacto contigo Voy a conseguir más dinero Que si te hago la guerra Si te robó Pero Estados Unidos No funciona así Ya bueno Que no funciona así No es dinero producido De intercambio Con no Dinero robado Ya sé Pero que Digo Pensar que lo que quieren Realmente es el dinero El dinero conseguirían Muchísimo más Con actitudes Cooperativas Tú quieres otro mundo Pero el mundo Que existe Pero lo que yo Quiero decir Es que la satisfacción Que tienen No es solamente Conseguir más dinero No No Es someter Bueno También Pero vamos a ver Pero lo que quieren Es someter Y enseñar Para que trabaje Para ellos Bueno Estados Unidos O Estados Unidos Y muchos otros Bueno Pero Estados Unidos A la cabeza de todos Es el que ha generado Todas las guerras China Decíamos el otro día Que es La mayor potencia Actualmente económica Y que está estableciendo Compromisos comerciales Con otros lugares Sin imponerles Los modos de vida Sin invadirles Sin generar guerras Y entiende Que así se progresa Y progresa Pero Estados Unidos No tiene esa política El capitalismo te dice eso Que si hacemos negocios Ganamos Que los países prosperan Claro Si no nos creemos Que robando Es el único Hasta China Está sosteniendo Estados Unidos Bueno Por supuesto Y si le declara La guerra Le desaca Toda esa Por cada uno Que tú decías No No te lo digas Que quizás Venezuela Es el terreno Donde están haciendo La guerra Estados Unidos O si China Si China Está sosteniendo Venezuela Alguien decía Que si hay una guerra Con China Que a largo plazo Están como pensado O están trabajando Pensando una guerra Con China Y que Venezuela Es una reserva De petróleo Más cercana Que los países árabes Para la hora De la guerra Tener a mano Petróleo Que van a necesitar Para la guerra Esa es una teoría Es más barata Bueno Ahora han levantado Un acuerdo que tenían Rusia y Estados Unidos Desde la guerra fría Con los misiles Habían acordado Una serie de límites Que Trump acaba de levantar Y entonces Rusia Dice Bueno Si tú lo levantas Tú puedes poner Misiles de largo alcance Yo también Entonces nuevamente Damos un paso atrás Y nuevamente es La guerra Y es así En la guerra Quienes pierden Los pueblos Los que pierden No, hay mucha angustia Mucha enfermedad Claro Todo lo que Sí, todo lo que Psicosomática Porque el escrito De ayer De la inquisidora También era muy interesante En ese repaso Que hacía De las guerras De cómo Intervinieron en En Siria En Irak Con Cuba En todos los países Lo que ha dejado Es una devastación total Y eso fueron Las últimas intervenciones Porque intervienen Desde ¿No? Digo que Desde Mira cómo conquistaron América Digo Empezaron Con conquistar América América No era suyo Todos los terrenos Cómo fueron a matar A los indios Para instalarse ellos Están haciendo El mismo método Que han hecho ¿No? No hemos progresado En ese sentido Ahora acá También hay un problema En España Con el Peñón ¿No? Y la salida De Inglaterra De la comunidad De quién es el Peñón De 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 Si es una Colonia inglesa Si no es Colonia Si es Estado Si no sé qué Pero ahí otra vez No es la lucha A ver ¿Quién tiene ese pedazo De piedra? Porque es un discurso De Si lo que pasa Bueno Pero eso Debe ser un lugar Estratégico En México Tiene su Por algo Los quiere Claro Pero nos gana Ahí en Gran Bretaña Siempre Es decir que España También tiene un papel Muy débil En la comunidad Internacional Es muy débil Pero la han debilitado Y cuando tuvo La oportunidad Que también la ha tenido De aliarse con América Latina Donde verdaderamente Nos podemos aliar Y donde es un poco De progreso Y son países Que en lugar De hacer la guerra Se dedican A progresar España Se alió con la OTAN Con la OTAN Y intervino En varias guerras Que nos trajo El terrorismo internacional Antes no había Terrorismo internacional Las guerras Estados Unidos Nos trajo El terrorismo internacional No digan Que son los árabes Los malos Que quieren venir a matarnos No Además No sabemos Si realmente Son los árabes Los terroristas Ojo Que no tenemos Muchas pruebas De eso El terrorismo Es Estados Unidos Por eso El que creó Los talibanes Fue Estados Unidos Digo que Hay que tener cuidado Porque estamos invadidos Por la ideología Norteamericana A través del cine De todos los medios Que están comprados por ellos Y tenemos invadido El cerebro Pero poco podemos Porque tú decías Porque nosotras Utilizamos la poesía ¿No? Que también es un buen instrumento Para poder pensar Para poder pensar Para ver Como los poetas Denuncian Siempre Siempre la falta de humanidad En todas las cosas Que van pasando Que van pasando Bueno Bueno Es el discurso Del amo ¿No? Es decir El discurso De un amo Que siempre va a tener Un esclavo Y de ahí Ya retrocedemos A un siglo A los siglos anteriores ¿No? El discurso del amo Es el amo Pero el amo Necesita del esclavo Para sobrevivir Y es así Esclavizan los pueblos ¿No? Esclavizan África Esclavizan América Latina Lo esclavizan ¿Y para qué? Para tener poder ¿No? Ahora Tú nombras la poesía Claro La poesía Viene a descentrar Todo eso Porque ya sale De esa dupla De amo y esclavo Y trae una cosa Más de humanidad ¿No? Pero, viste Las revoluciones Hasta ahora Han fracasado Legalité Fraternité Y no sé cuánto Es liberté Y no pasó nada Hombre Siempre Dejan algún cambio Las revoluciones No es que no cambie nada Algún cambio dejan Sí Hay que sostener Y avanzar Claro que eso está bien También ¿No? Subrayarlo Es decir Que muchas veces Pensamos En salir a la calle No sirve No sirve Pero es como Si lo que estuve Por favor Virginia Que como si Estuviésemos ahí Hablando Y que no sirve En otras cosas Conversaciones ¿Tú crees? Sirve para nosotras Y sirve para Alguien Para otras personas Tenemos que decir Como nosotros Nos condicionamos Porque hablamos mucho De los estados Y los gobiernos Pero a mí me gustaría También Aunque luego Se enfaden conmigo Apelar a la hipocresía Social De cuando uno Me estoy pensando En la gente Que vive bien Acomodada Que hay muchas personas Que viven bien Y acomodadas Y como están bien Pues no quieren cambiar nada Pero claro Para que uno Viva bien Y acomodado ¿Cuántas personas Viven mal? ¿No? Porque estoy pensando En Miami En Estados Unidos Es el país Que donde hay muchas personas Que viven muy bien Muy bien Y parece el paraíso Pero es un paraíso Que necesita ¿A cuántas personas Necesita matar o someter Para que tú Vivas en tu aparente Paraíso Entonces También plantearnos Como seres humanos Que algo tiene que modificarse Porque el derecho De ser humano Es para todos No solo para unos pocos Y ser humano No es solo vivir Con una piscina Y vivir tomando el sol Sino poder producir algo Para que en el futuro Haya escuelas Haya hospitales Haya salud Entonces Me parece Una gran hipocresía social Quedarnos callados Permitiendo que pasen Estas cosas Y seguir defendiendo Al país más terrorista Del mundo Que es Estados Unidos Bueno Pero tienes que pensar Que es el imperio Es el imperio Ahora cada vez ¿No? Porque decían El imperio romano Cayó Porque cada vez Menos personas Creían Que era imperio Porque durante Un montón de tiempo Creíamos Que eran buenos Y que tenían Mucha potencia Que eran muy fuertes Y nos lo creímos Todos Digo En los años 70 ¿No? Más allá del poeta Que vamos a ver después Que decía que Pero si no La mayoría Estábamos todos Ahí creyendo Que era potencia Entonces que ahora Lo bueno Es que estamos Desvelando Y diciendo Ese imperio Es un fiasco Claro Porque también Habría que diferenciar Entre lo que es El pueblo Es el pueblo En Estados Unidos Y los gobernantes De Estados Unidos ¿No? O el estado Que viene a ser el mismo Que el estado burgués En cualquier otro lugar ¿No? Pero que en Estados Unidos Hay mucha pobreza Hay gente Hay gente que no va a ceder Que aprovechan Es una mano de obra inmigrante O hispanos Que lleva allí tiempo Que no tienen derechos sociales Que se aprovecha Que le interesa muchísimo A su país Para progresar Que no haya derechos Es que es un país Que se ha construido Con la inmigración Vamos a ver Es un país Que se ha construido A base de la inmigración Y de la mano de obra En Venezuela Pasaba eso Antes del chavismo La población Había un gran sector De la población Que no estaba Siquiera empadronado No era persona jurídica Y con Chávez Lo que se modificó Fue que esas personas Tuvieron acceso A su voz Su voto Y por eso Digamos Se ganan las elecciones En Venezuela Son legítimas Los hizo Ciudadanos Los hizo Ciudadanos Con derechos Claro Es un reconocimiento Que Aunque Ellos padezcan ahora También un agobio Económico Digamos Para su supervivencia Ya lo han pasado antes Pero ahora Son reconocidos Como personas Entonces De la conversación De ayer En el recital De donde viene Ese agobio económico Viene a la presión De Estados Unidos Exactamente Que pasa en Cuba El bloqueo económico Y de la oposición misma De los opositores internos La huelga del transporte Si a un país Si a un país le impiden La circulación De los productos No se puede Entonces es una forma Que ya saben utilizar Muy bien Esos países Poderosos Pues para someter Y para al final Que ese pueblo Que había recibido Esa otra manera De pensar Por esos gobiernos Más progresistas O más izquierdistas Al final Se vuelve contra ellos Porque necesita subsistir Porque no sabe leer Esa realidad Que se ha producido Claro Que también es interesante Lo de las relaciones económicas Con otros países Porque hay un bloque Que está liderado Por Estados Unidos Digamos Por esta administración Pero hay otro bloque De otros países Muy potentes Muy poderosos Con los que se pueden Hacer relaciones económicas Claro Pero están un poco lejos Sí Pero que Da igual Las distancias hoy en día Digo por ejemplo España también Se posiciona claramente En ese bloque De sometimiento A Estados Unidos Pero que hay otros países Del mundo Con los que se pueden negociar Y hacer relaciones Si ahí decíamos 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 No quieren negociar No quieren negociar No quieren negociar Porque ahí la guerra económica Con Rusia ¿No? El otro le Bueno Pero le cobra el peaje Cobra peaje ¿No? Hay un interés Para la venta ahí Del intercambio Y qué sé yo Y Estados Unidos No quiere pagar el peaje Quiere robar Quiere llevárselo gratis Sí Entonces Latinoamérica Está más cerca No tienen que atravesar El océano Atlántico El petróleo Para llegar a Estados Unidos Está ahí nomás Venezuela De Estados Unidos ¿No? Es más barato Además El petróleo Que puede sacar De ahí Aunque eso está Regido por el precio Internacional No, no es más barato No, no es más barato Pero la distancia Es más corta Y los buques No tienen que hacer Esa travesía Y porque ya invadió Y porque ya invadió Otros países Antes Es que le toca Ahora a Venezuela Digo que ya lo hizo En otros países Más lejanos Me estaba acordando De que cuando fueron Las elecciones últimas De Maduro Invitó a representantes De todo el mundo Para que vengan A ver Cómo eran las elecciones Y ahí estuvo Zapatero Y Zapatero dijo Que eran elecciones legales Que estaba bien Y que esto es una atrocidad Lo que están haciendo Sí, el golpe de Zapatero Es evidente Evidente Bueno, pero imagínate Si atacan ahí a Maduro Matan dos pájaros de un tiro Matan a un izquierdista Que está haciendo cosas buenas Para su pueblo Y por otro lado Roban todas las riquezas Esto es un plan ¿Cómo van a...? ¿Perdón, no? Es un plan Pero lo que hay que pensar Es por qué uno cree Que los Estados Unidos Cree que el planeta es suyo Que ponen a entrar y salir Y hacen lo que quieren En todos los países Sí, ese discurso del amo Sí, cree que todo es él Y pervierte la ley Porque tiene tanto poder Que la ley No existe para ellos ¿No ves lo que dice Zapatero? Y lo que publicaron el otro día Con el código penal en la mano Decía Es una injusticia Lo que están haciendo Sí, 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 sí La ONU sostiene a Maduro La ONU sostuvo Ayer se pronunció Metáfagas también Hay que ver quién ¿Quién es Estados Unidos? ¿Quién está detrás? ¿No? Porque son Grandes compañías Podidos Internacionales Capitales Lobbys Podidos 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 Claro, porque está Tengo Palestina Israel, el otro país Que vamos Entonces es el pueblo elegido Que cree que Es el pueblo elegido A mí lo que me parece grave Es que el discurso Ya está en un nivel Donde te hacen parecer Que lo que es ilegal Es lo legal Es lo normal Eso es lo que es ilegal Es lo que es ilegal Que ya te borran todo Ya es Por eso tenemos Para decir No, que no Que eso no es normal Saltarse la ley Porque qué Entonces Están todos ahí Todo permitido Todo permitido Sí Que matando al padre Y follando con la madre Todo el tiempo Claro, pero ahí sí Porque vienen las guerras ¿No? Llegan a ese punto Está todo permitido No La guerra no está todo permitido La guerra tiene sus leyes Y tiene sus límites Sí, la primera La primera guerra La guerra Pensada No, pero hay guerras Que tienen sus límites Pero hay guerras Luego ya Hasta la guerra Se corrompió Ya no Pero las guerras Tenían sus leyes Claro Ahora se sabe Que en Estados Unidos Se han saltado Ha utilizado el gas Que estaba prohibido Ha mentido Se ha inventado excusas Para atacar Los prisioneros En la primera guerra mundial Y la han tratado Como personas No, no No, no No, no No, no No, no Y quién lo hizo Estados Unidos Fue el que Rompo las reglas Hombre Es que Con la bomba atómica Se rompió La bomba atómica Se rompió Claro, claro Ahí Ahí Reventaron Para ganar una guerra Matar Casi mil personas O trescientas mil No era para ganar Un día No era para ganar Para aplastar al enemigo Ya la tenía ganada Ya la tenía ganado Nosotros Iban a tener que rendir Pero fue Hacer la prueba Y todo eso Peor 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 Porque si no Al empezar Lo hicieron Pero y entonces Porque claro Y entonces Es esa gente Que tiene esa capacidad De ganar tanto dinero Para someter a los pueblos Porque es ese poder económico Que somete a los pueblos Claro Son los que gobiernan El estado burgués Es el que gobierna Todos los países Bueno Esto es de los que estamos hablando Pero y entonces Digo Que entonces Ese estado burgués Porque son los medios De producción Ellos tienen los medios De producción Esa riqueza Y sobre eso ¿No? Someten a los pueblos Compran todos los medios Pero Tienen todos los medios Pero yo creo que hay una cosa también Que No, cada país Tiene sus medios de producción Claro Pero el problema No es que ellos no tienen Eso era antes Mira en España En España no tiene medios Todas las empresas Todas las empresas Todas las empresas Pero a qué llaman medios de producción A las fábricas España ya no tiene fábricas Ya es todo Son compañías internacionales España no tiene producción Ah, con el asunto De No, ya no hay capital No hay Pero digo que los pueblos Si se unen Son muy poderosos Claro Las personas Si nos unimos Como somos muchos más Somos poderosos Pero el problema Es que el sistema Impide que nos unamos Que ha generado en nosotros La desconfianza Nadie se une Si no se someten ¿No? A uno Es más fácil Entonces los medios de producción De todo el mundo Están en manos Están en manos De poca gente Eso es Sí Fuera de los límites Territoriales Con la globalización Con la globalización Claro, cuando hay gobiernos De izquierdas Yo no soy especialista En política internacional Pero lo que hacen es Hacer estatales Esas compañías Exactamente La electricidad Los ferrocarriles ¿No? Cuando llegó Perón Igual Eran compañías Que estaban en capital Extranjero Y que no invertían En el progreso Del puente Exactamente Y que pertenecen Con recursos Y eso que pertenecen Al país Exactamente Entonces lo primero que hacen Es nacionalizar Es decir Vamos a devolverlo al pueblo Porque son cosas del pueblo Y enriquecer al pueblo Y eso es intolerable Para mi capital Esa figura anterior Que has nombrado Se llama Vaciamiento de empresas Es decir No hacen todos los No, compran Compran y vacían Porque no revienten El capital No vuelve el capital No O la ganancia El capital Se va a la bolsa Se va a la bolsa Y funden las empresas Entonces juegan el estado Y nuevamente Compran los fundidos Para levantar Una vez que está levantando Viene Y esto no tiene fin Pero ese dibujito De ese vídeo que yo vi De, ¿no? De las montañitas de oro Se ve claramente, ¿no? ¿Dónde está la riqueza? La riqueza se ha ido A muy pocos países El resto se han quedado A dos velas Y a muy pocas manos Entonces, claro No tiene recursos Luego los recursos que tiene No pertenecen a lo Por eso que podemos decir, ¿no? Que casi todos Se han bajado los pantalones Frente, ¿no? A las amenazas Pero tienes a Cuba Que no ha bajado los pantalones Ni Venezuela Vamo Realmente Tendríamos que estar orgullosos De tener así Dos Bueno Y me imagino Que Evo Morales Debe tener presiones también Que no se habla Pero debe recibir presiones también Y sí Digo, porque todos los países ahí Que tienen ahí Con las riquezas que tienen Y que se mantienen de pie Ahora Son muy valientes Muy valientes El antiguo presidente Correa Ahora está acusado también Como ahora También está esa demora De acusar a los presidentes Inventarse casos Y acosarlos ¿No? Y se les hace delincuentes Por haber Ayudado a los pueblos Exactamente Por haber desarrollado Política Para el desarrollo De los pueblos ¿No? Y el otro día Escuchaba a Evo Que hablaba De que Estados Unidos Dice que va a dar ayuda A Venezuela Dice que se quede el dinero Que con los recursos Que tenemos en América Latina Nos unimos Y no necesitamos su ayuda Gracias Que se la guarden Además ¿Sabes qué hacen? Creer a los pueblos Que es mejor Votar a los gobiernos Que están A su favor Digo Que trabajan para ellos Porque votar a los otros gobiernos A otro posible gobierno Que no trabaje para ellos No lleva Te lleva a una guerra Te lleva a que te bombardeen ¿No? Te lleva a que A nada No se puede Ya no se puede Otra alternativa Que no sea esa Ese pensamiento único Te hacen caer en ese desaliento Claro Pero nos dejan sin futuro Claro Porque no solo para tu vida Sino también para que trabajemos Para la vida del futuro Entonces nos dejan desalentados totalmente Bueno Ayer En ese escrito De la Inquisidora Hablaba de esa depresión generalizada Y evidentemente de la importancia Del psicoanálisis Primero Como decíamos antes Para esa lectura De la realidad Para salirnos De esa manipulación De los medios Y de esa opinión Que es tan fácil tenerla Pero es tan ciega Y luego para la salud Y luego para la salud de uno Porque estamos verdaderamente deprimidos En sistemas Que nos dejan sin la posibilidad de progreso Porque para qué vas a estudiar Si no hay trabajo Para qué Es decir Que todo Porque me imagino Que no quieren que el pueblo piense Que me imagino que el pueblo también pensará Que el pueblo pensará Que cuando vemos que Como cuando España se fue a la guerra de Irak Aunque salió a la calle Para decir que no Igual España fue a la guerra Igual está responsable Todo el pueblo español Ha participado en esa guerra Aunque dijo que no Entonces después Claro Te dejó una marca Te dejó una marca Toda esa Entonces entre Bueno Toda la historia de España Con todo Bueno Aparte del 11 Del 11 El gobierno engañó Que también fue una marca Toda la historia Toda la historia Digo Ahí el gobierno de España Engañó al pueblo ¿No? Porque el pueblo estaba en la calle Diciendo que no Bueno No lo engañó No lo engañó Dijo Me da igual Exacto Yo voy igual Entonces Digo que ahí También el pueblo Ha recibido una bofetada Porque dice Salimos Salimos a la calle Y el poder Hace lo que quiere La manifestación más grande De la historia Es decir Que había gente De todas las ideologías De todos los colores De todos los partidos Estaba diciendo No a la guerra Bueno Bueno Nos vamos de manifestación Vamos a la calle Para conseguir algo Por lo menos decir que no Conseguir decir que no Bueno El verdadero poder Es un poder Sobre nosotros mismos Y se amenazan ¿No? Lo hacemos por cambiar Y por unirnos Los que pensamos Una realidad parecida Parecida Como tú dices Porque es difícil También Diferente a esa A odiernos ¿No? Ok Bueno Sal a la calle A ver Muy buena Bueno Seguimos el próximo día Soy una casi feliz Canción desesperada Decimos C鬼 No Entonces Muse N